que acá voy a modificar las categorías, lo mejor es cool, está bien, meh, meh, y una mierda, una caquita para que no sea tan feo. ¡Holís! Hoy voy a hacer una tier list de Supernatural, perdón si se mete el ruido, o sea, hay mucho ruido en general aquí alrededor, pero bueno, era lo que había. Era el único momento donde podía grabar, y esta tier list ya estaba lista, lo que hice fue como cambiarle un poquito las categorías, así que comencemos. Ok, tengo sentimientos encontrados con Garth, anteriormente yo lo habría puesto acá, en una caquita, sin embargo, siento que después como que, no sé si es que se redimió, o simplemente me cayó un poquitito mejor en la última temporada, o no sé si es porque también el actor aparece en otra serie que yo veo, y en esa serie lo quiero mucho, que es en El Hombre en el Castillo, entonces no sé. No, no, pero yo creo que así como que se redimió un poquitito, es que las primeras temporadas no me lo soportaba, y ahora me está dando dolor de cabeza. Ay, ahora una ambulancia, vamos, vamos mi vida. Bueno, el arcángel Gabriel los va a castigar, ese mal yo lo habría puesto acá, en lo mejor, sin embargo, no, no, es que lo mejor no, en Skull, ajá, Skull, Skull suena como que estoy diciendo escuela, pero lo estoy pronunciando mal, vamos a cambiar a cool. Sí, sí, o sea, me parece que él está como acá, como entre cool y está bien. Madre, es un personaje que, ay, Dios mío, me duele demasiado la cabeza. Es un personaje que, a ver, desde el principio como que llegó a robarse el show, y tal vez después no pudo robar tanto show, porque ya había como demasiada gente, pero, pero no, o sea, estuvo bien, siempre se mantuvo bien, me parece, me parece. Esta majecilla, no me acuerdo cómo se llamaba, era un ángel que estaba como enamorada de Castiel. Yo sé que mi hermano la pondría aquí en caquita. Para mí era meh, o sea, no llega a ser tan caquita. Esta temporada, sí, con todos los ángeles oficinistas ahí, yo, ay, Dios mío, pero no, no, no la odio, vamos a ponerla en meh, me da igual. Ella la pondría, Bela, creo que es la que se llamaba, la pondría en está bien, porque, digamos, no me parece como un personaje tan impresionante como para ponerlo aquí en cool. Sin embargo, no era un mal personaje, duró solamente una temporada, entonces sí, al final es como olvidable, pero sin embargo, me parece que le podían explotar un poco más. Vamos a poner que está bien. Uy, Kevin Tran yo lo hubiera puesto acá. Yo lo odiaba, lo odiaba. Pero luego ese maje sufrió tanto que ya en vez de odiarlo, lo que me generaba era lástima y, no sé, podría estar como en meh, porque creo que sí fue bastante importante, entonces como que ponerlo en una caquita es como de quitarle como mérito. Ok, este maje, no me acuerdo cómo se llamaba, me acuerdo que es un ángel. Me caía muy mal, me caía muy mal, sin embargo, no era mal personaje. Tampoco lo voy a poner como que está bien, o sea, creo que hay mejores, así que va a estar ahí en meh. Ay, Jessica, me parece una caquita. O sea, es un personaje que sale una vez viva y no hizo nada más que salir en pijama, así como, hola, ¿eh? Y darle un beso a Sam mientras estaba vestida enfermerita, hola, ¿eh? O sea, como que era un personaje demasiado fanservice en vida y luego en muerte sí era como, ay, Sam la amaba tanto y después de tantos años Sam es así como de, o sea, yo todavía amo a Jessica. Temporadas, o sea, no estoy hablando de la quinta, estoy hablando de temporadas, yo no me acuerdo si la última o de las últimas. Y yo, pero ¿qué hizo Jessica en su vida? O sea, ¿por qué era tan especial? Además de ser como una novia con la que se fue, sí, a vivir juntos y todo, pero que él hacía especial, nunca me lo contaron. Entonces, no, para mí es una caquita, ya, lo siento. Eh, ¿Adam? Ay, aquí no sé si tengo a Miguel o a Adam, o sea, yo voy a asumir. Ah, no, ya vi a Adam. Adam, ¿verdad qué se llama? No, Adam, no, a... ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, sí, Miguel, qué idiota. Ah, ya estoy viendo a Miguel ahí por otro lado. Ok, Adam, es este. Adam, yo diría que es meh. O sea, lo pondría en caquita incluso, porque es como igual que hizo. Sin embargo, como que fue un factor clave en la quinta temporada, entonces lo vamos a poner por acá. Eh, digamos que en las últimas, en la última sí se redimió. Espero no estar haciendo spoiler. Se redimió. Más, es que no, si le estoy haciendo spoiler a alguien, o sea, es como que tuvo mucho tiempo para ver la serie, lo siento. Como que sí era mejor persona de cuando se murió, y por eso no lo voy a poner en caca, pero el personaje a mí no me aporta. Lo siento, porque sé que hay gente demasiado fan, y yo no entiendo, o sea, no entiendo qué aporta. Nada, para mí no aporta nada. O sea, sí, como que les digo, ok, fue un factor clave en la quinta temporada y esto y todo, pero... No sé, no sé, es que... No sé cómo explicarlo. Bueno, no importa, lo vamos a dejar en mí. Al hacer me gustaba mucho, pero con el otro actor. Pero bueno, digamos, suponiendo que son el mismo, yo sí lo pongo en cool. Porque el Mae... Ay, es que no, fue por el actor, yo sé, yo sé que no fue por este personaje, pero bueno, no sé, era tan desgraciado cuando lo está matando Sam, y que el Mae es así como me estoy ahogando con mi propia laringe, creo que dice, o con mi propia garganta, o sea, era tan desagradable como de ver su muerte y todo, y... Ay, no sé, me pareció muy cool, la verdad. Este Mae, yo lo pondría aquí como que está bien, era graciosillo, pero... Ay, pero no sé, siento que es muy nostalfada, igual que Vela, es como de... ¿Realmente está bien? ¿O es la nostalgia? Nah, este Mae lo voy a poner en Mae. Luego, Baltazar... Podría estar en Mae, pero el tipo era como gracioso, no le gustaba el Titanic, eso lo convierte en una caquita para mí, pero bueno, lo vamos a poner en que está bien, o sea, está bien. Ay, este Mae va directo aquí. O sea, Ben, yo lo podría poner en Mae, no me caía tan mal como la mamá, yo aquí... Pero... Bueno, lo vamos a poner en Mae, está bien, siento que no hizo nada malo, está bien, y tuvo un episodio interesante, está bien, de acuerdo. Joe, voy a ponerle aquí... Ay, no, esto sí que ya no tiene validez, perdón, es de mis personajes favoritos, ¿qué quiere que le diga? O sea, podría ir acá en Era Cool, o acá en Está Bien, sin embargo, no sé, o sea, es mi personaje favorito, o sea, no es mi personaje favorito de la serie, mi personaje favorito de la serie es otro, pero me refiero como de la gente como de relleno y así, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, que no sean como de los protagonistas, ella es mi favorita. ¿Este quién es? ¿Chuck? Mae, ¿Chuck? Uy, no, me está doliendo demasiado la jupa, ay, no, yo sí soy la peor, en serio. Eh, mmm, miau, ok, a Chuck, mae, por desgraciado, merece ir aquí en Kaka, pero, mae, me parece un personaje muy bien logrado, creo que al final, como que hay algo que no logra encajar, uy, mae, es que sabe que, no, me va a poner los lentes, yo odio, odio, detesto grabar con lentes, pero es que si no, es como Betty, yo, arpadeando rarísimo, en fin, eh, uy, mae, ah, bueno, Chuck, 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 sí, me parece que el mae pudo haber entrado acá, pero, como que hubo ciertas cosas en las últimas temporadas, me gustó que se hiciera así como se hizo, sin embargo, su personaje era un poco confuso, creo que es eso, o sea, a veces yo decía, es como, ok, si el mae era Dios, ¿por qué hace esto? ¿por qué no hace esto? ¿por qué en las temporadas anteriores pasó esto otro? o sea, como que siempre me generaba como muchas inquietudes, y no sé si me lo justificaban bien, entonces, en cool, Jensen, digo, Dean, ay, a Dean, en la última temporada yo lo quería poner aquí, en caca, pero, había temporadas que me enojaba mucho con él, pero, no, es obviamente de lo mejor de Supernatural, y obviamente tiene que estar aquí, este, ok, sí, a Dean lo pongo acá, obviamente, en lo mejor de lo mejor, la crime, de la crime, uy, Crowley, aquí, de una, eh, sí, no hay, no hay, no importa, o sea, no, ni siquiera tengo que explicarlo, Jody, me gustaba, hubiera puesto que estaba bien, algunas veces siento que fue me, algunas veces siento que fue cool, la voy a dejar acá, en está bien, eh, sí, y voy a organizar un poco estas categorías, ok, de lo mejor, lo que yo veo hasta ahora, siento que sí, que el mejorcito es Dean, luego Crowley, luego Joe, acá, este, creo que pondría Chuck de este lado, de aquí, de los me, es que los me ni siquiera merecen que los acomode, pero, digamos, sí, ok, uy, Mary, 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 al inicio, yo la habría puesto en, está bien, pero, mire, yo la llegué a odiar tanto, pero tanto, en especial en el capítulo, en el que, o sea, ay, Dios, que Dean, que ella recuerda, cuando ellos son bebés, y, y, es como, no sé dónde están mis bebés, o sea, yo a ustedes ya no los conozco, y Dean es como, pero yo la amo, y, y la madre como de, pero yo, usted no sé ni quién es, y él le dice así como, la odio, y yo, es que no me acuerdo como le dice, le dice como, I hate you, I hate you, pero, because I love you, I love you, creo que es algo así, ay, no sé, bueno, no, no, ya ese capítulo, yo lloré demasiado, y ahí decidí que la odio, con todo el corazón, guay, eh, Rufus, que, aquí esta imagen se le cortó la cabeza, Rufus me parece muy cool, lo vamos a dejar ahí, eh, sí, sí, es cool, y, Sammy, está aquí, uf, es que yo sí tengo una pelea, como que, cuál es mejor, si Dean o Sam, para mí, Sam se comportó de mejor forma, que Dean, desmostró ser más maduro, eh, Maedin, en las últimas temporadas, fue un imbécil, así como les digo, maed, en la última, yo lo hubiera puesto aquí, incluso, pero es que, Maedin Winchester es icónico, lo siento, eh, ok, Rowena, maed, para mí es de lo mejor, también, no, no se discute, eh, maed, incluso me gusta más que Crowley, sí, este vampiro, maed, para mí está bien, o sea, hay gente que es como de, ay, el mejor, y yo, no, no, o sea, tampoco, está bien, voy a poner por acá, Dick Roman, maed, yo sé que la gente lo odia, porque era una caca, así, de temporada, sin embargo, para mí el personaje no estaba mal, digamos, como, tal vez, como el tipo de criatura que era, sí, pero él como, Dick Roman, digamos, no, no me desagradaba, me parecía como buen personaje, y así, Eve, que no se le ve la cara, nuevamente, maed, para mí es un personaje desperdiciado, la mae pudo haber estado como acá, y pasó a ser una caquita, este mae ni siquiera, Ezequiel creo que era, uy, me caía muy mal, me caía muy mal, mae, sin embargo, creo como que sí aportó, digamos, como pudieron haber aportado estos inútiles de acá, entonces lo pondría por acá, ay, Castiel, ma, quiten, Castiel es lo mejor, ya, se callan, él es el protagonista de la serie, no, mentira, Castiel yo lo pondría como aquí, el abuelo de los Winchester, me caía bien, pero, digamos que está bien, o sea, porque si estos están bien, el abuelo de Winchester, o sea, ma, es mejor que ellos, digamos que está bien, Charlie, para mí es cool, yo sé que para muchos está aquí como, Charlie, no se pasen, de verga, eh, yo la podría poner por acá, sí, me gusta más Joe, lo siento, yo sé que todo está muy mal, perdón, papá Winchester, papá Winchester, yo sé que igual, mucha gente lo pondría aquí, como, ay, lo mejor, lo mejor, me caía muy mal muchas veces, pero, voy a decir que, como personaje, está bien, vamos a ponerlo por aquí, ay, la Lilith, ma, tengo problemas con ella, cuando la hacían como una chiquita, ma, yo, aquí, eh, no, pero sí la hubiera puesto muy arriba, pero esta forma de Lilith, particularmente, ay, ma, me desagradaba mucho, la hubiera puesto ahí, pero digamos que todas son la misma, me parece un personaje cool, lisa, y si se puede poner más abajo, la pongo más abajo, o sea, me parece un personaje detestable, es como que, ay, sí, Dean cogió con ella, y estuvo muy rico, cuando tenían 18 años, y, entonces, hagamos que es el amor de su vida, what the fuck, ah, no, la que cogió con 18 años fue otra, no me acuerdo, creo que fue otra, pero esta fue como, ay, me dio el mejor sexo de mi vida, y ya por eso se acordaban el uno del otro, y ya, era el amor de su vida, automáticamente por eso, o sea, yo entiendo por qué él se encariñó con el chiquito, no entiendo por qué se encariñó con ella, entonces, bueno, esa madre la pongo ahí, o sea, también eso, o sea, nos la presentan como la madre con la que tuvo el mejor sexo de su vida, y luego es una señora así, ama de casa, no sé si se ama de casa, creo, es que solo me acuerdo de verlos un domingo cocinando un huevo, entonces, por eso, pero sí, es como, ay, soy una señora, soy una mamá, qué lindo, soy súper asexual, y, no, creo que hay una escena donde sí estaban cogiendo, pero bueno, no sé, me parecía como tan meh, y era como, el mejor sexo de mi vida, y yo, es lo único que tenía por aportar, y no lo aportó bien, entonces, es como de, sé que estoy diciendo ahí, no sé, no, no, chao, adiós, Lucifer, May, aquí, hoy May, aquí, lo pongo, para mí, si se quiere May, sí, sí, uno de los mejores personajes de la, de la fucking serie May, Mech, me parecía, bastante bien, la voy a poner en cool, podría estar como, o sea, a ver, esto, 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 como acá, ajá, este era Uriel, no, Uriel no, ¿cómo se llamaba? Rafael, me cayó muy mal, voy a poner ahí en caca, listo, después de Lisa, obviamente, porque Lisa me cayó muy mal, y luego, ahora sí, Adam, madre, me parece un personaje muy bueno, o sea, muy bien, como, como que, a ver, como importante, digamos, dentro de la, la saga, eh, lo voy a poner como por, acá, el abuelo lo odio, así, es un imbécil, pero sin embargo, odio más a Lisa, así que va a ir abajo, o sea, yo sé que sí aportó, pero madre, es que me cae muy mal, lo siento, Azazel me parece de los mejores personajes, eh, sí, siento que, que en las primeras, no sé si solo en la primera, o segunda, bueno, no sé, me parece un personaje que aporta demasiado, lo voy a poner ahí, en Ruby, ajá, me parece que la, hubo gente que sobrevaloraba demasiado la primera actriz, y a la segunda le cayó hate, y es como de, madre, para mí son la misma cosa, o sea, fin, eh, de hecho, si yo me acuerdo de Ruby, me acuerdo más como de Genevieve Padalecki, o como se llame, sin embargo, sí, sí, no, no, de hecho me estoy acordando cuando ella le dice como a Sam, o sea, como cuando la madre le dice como que todo siempre fue un plan, y que el madre era el elegido, y que la madre es la puta crack, madre, porque es como de guau, madre, nadie sospechó, mira, aquí no se está viendo Azazel, bueno, Azazel es aquí arriba, perdón, es que lo tapo yo, sí, sí, cuando la madre es así como, madre, yo soy una crack, ya, eh, cuando la madre dice así como, ay, yo soy la mejor, se engañó a todo mundo, y nadie se dio cuenta, tienen que aplaudirme, o sea, para mí la madre ahí, got, pero, sí, no, no sé, la voy a dejar aquí en cool, y de hecho la voy a poner como por, acá tal vez, luego Bobby, para mí es cool, o sea, podría estar así como que en lo mejor, pero no, no, para mí es cool, y podría estar acá, como el primero de cool, Naomi me cae muy mal, pero no como Lisa, y no como el papá de ellos, y no como Rafael, el abuelo, y no como Rafael, y me parece menos desperdiciada que Eve, y me cae menos, ay no, esto lo tengo que, vea, aquí Jessica, porque Jessica no le ha hecho mal a nadie, luego esta vieja, bueno, esta tenía potencial, entonces, pero no sé si me da más cólera, que tenía potencial, y lo desperdiciaron, Mary me cae muy mal, lo siento, Mary va a ir a la par de Lisa, así ya, no lo soporto, bueno, y así queda mi tier list, no sé si se vea, espero que sí se vea, creo que estoy tapando como a Ben, pero ahí se ve, ese es mi tier list de Supernatural, faltaron personajes, me parece, tal vez, o no, ay sí, faltó esta madre, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la que era sorda, y faltó Asmodeus, faltó Jack, o sea, como no está Jack, yo Jack, Jack tenía, o sea, pero bueno, eso es lo que había, y ya, y ya, y ya, si se vea, ya, si se vea, y ya, 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 la que era, ya è, ya,